diálogo con Ernesto López Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes, bienvenidos a nuestra transmisión, como siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares en este jueves nueve de agosto de 2018. Gracias por acompañarse con nuestra señal. Esta mañana me acompañan diputados de la Asamblea Legislativa con quienes vamos a conocer sobre el estatus de negociación que hay hasta este momento para lograr acuerdos que permitan elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay proyecciones que el día de mañana podría ser un nuevo intento, mañana viernes, sesión plenaria en la que se puedan elegir a los magistrados. Bueno, será el punto central del cual vamos a tener con nuestros invitados invitadas también este día y quiero desde luego saludar a la diputada Carla Hernández que también nos acompaña en representación del partido arena. Gracias por acompañarnos diputado. Gracias Ernesto y buenos días a los televidentes que nos sintonizan para escuchar qué tenemos que decir sobre este tema tan importante. Bueno, nos acompaña la jefa de fracción del FMLN y también miembro de la comisión política Nidia Díaz diputada. Gracias por acompañarnos. Buenos días Ernesto, buenos días colegas diputados, pueblo salvadoreño que da seguimiento a este importante programa. Buenos días. Jefe de fracción del partido Gana y también miembro de la comisión política Guadalupe Vázquez diputado de Gana. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a todos los televidentes, buenos días también a compañeras diputadas Nidia Díaz y Carlita Hernández. Igual muchas gracias Ernesto por invitarme a este programa y pues estamos a la orden para poder discutir temas de interés nacional. Y hay desde luego algunas temáticas que están siendo bien, algunos casos, algunas situaciones que están siendo detenidamente bien observados por la población, por ejemplo, los beneficios judiciales que podrían tener los involucrados en el caso del expresidente Saca. Pregunto como políticos, ¿qué lectura tienen ustedes sobre este acuerdo de reducción de pena logrado entre la fiscalía y los procesados? A ver. Bueno, yo creo de verdad que yo estoy sorprendida porque cuando vemos los montos de los que estamos hablando y tenemos gente en la cárcel por delitos de haber robado menos, que al final es un robo, siento que no podemos tener una actitud triunfalista de que hay una condena. Cuando pensamos en esos más de 300 millones de los que se le acusan al expresidente Saca, estamos hablando de dinero que no se fue para escuelas, que no se fue para hospitales, que no se fue para atender el tema de la seguridad, para pagarle a los policías decentemente, para cumplirles el bono. Yo creo que la población se siente frustrada porque el mensaje que se está dando es terrible. Mire, si quiere robar, robe bastante para que le alcance, para cuando salga y todavía para devolver un poquito. Yo creo que en este caso la fiscalía, por el caso que es complejo, ante la población, antes de que este acuerdo llegara entre la defensa y la fiscalía, el pueblo esperaba más que la fiscalía justificara un proceso que ha iniciado contra la corrupción, contra un expresidente y que el equipo de defensa defendiera lo que realmente se creía que era inocente el expresidente Saca. Pero nos vamos directamente a lo que hoy sí creemos que es importante porque lo que se está viendo en este caso es un quizás, no diría una victoria pírrica de la fiscalía. Es un caso que va a quedar en la historia de que, pues, por acuerdos se llega a que se condena a un expresidente con una pena mínima y que el recurso que se desvió no se va a reintegrar. Pero en el caso de que la fiscalía queda mal parada, obviamente, porque hubiésemos querido los salvadoreños que hubiera terminado este proceso en una condena, en una una absolución sin que hubiera un acuerdo, ¿verdad? Porque esto es esto es el caso de una de la justicia, pero lastimosamente la fiscalía ha tomado otro otro rumbo, digámosle, por el sentir de que es un caso abreviado y que mire, usted acepte que es ladrón, pero le vamos a poner una pequeña condena. Pero eso no es así. El caso es que para nosotros nos hubiera gustado que la fiscalía hubiera llegado hasta las últimas consecuencias y si había que condenar al expresidente y justificar que se hayan desviado esos fondos tal como la fiscalía lo establece y documentarlo, hubiese sido mejor que llegar a este término. Pero igual, cuando una persona lo tienen con la pistola o decís que sos ladrón o decís que no, y la fiscalía tiene con la pistola a los acusados. Entonces, no, mira, pues voy a aceptar para que no me fregues, pero no es así la situación. Nosotros no lo debemos de ver así. Debe haber una justicia, debe haber que la fiscalía ha llegado hasta lo último para justificar o para condenar, ¿verdad? En este caso, pero igual, yo creo que este caso también vemos como un antecedente, pues ya un expresidente ya no va a poder, va a saber que va a tener que enfrentar una justicia. Yo sí creo que se ha sentado un precedente, pero no es positivo. Y repito, el mensaje es mire, si roba, robe bastante para que así después tenga, para devolver un poquito y salga y se quede con algo. No pretendo también, hago esta aclaración, hacer un justicionamiento mediático acá, pero estamos analizando un poco el contexto en que se genera. Yo te lo estoy viendo, yo te lo estoy diciendo, por eso dije, me quito la investidura diputada y me pongo en la silla del espectador, del salvadoreño que esperaba un poco más. Por eso dije, no sea todo al margen de la ley, hay que reconocer que ellos aceptaron que han cometido un delito, que va a haber una pena, que esto sienta un precedente en cuanto a que se pongan las barbas en remojo los que quieran tocar los fondos públicos. Sin embargo, como ciudadana, siento que me quedaron debiendo. Yo pienso de que no es todo lo que se actúa o se hace lo más correcto en tipo de delito cuando está señalado que es un robo, una malversación y un hurto. Y él dice, solo puedo devolver 25 millones. Bueno, y el resto, ¿dónde está? ¿Dónde está ese dinero? Tiene que devolver todo porque así lo manda la Constitución de la República. Y nosotros como funcionarios también tenemos que fortalecer las instituciones para prevenir este delito de la corrupción. Primero tenemos las instituciones como Corte de Cuenta, que es la encargada de fiscalizar los fondos del pueblo. Una Corte de Cuenta que directamente audite los recursos, pero de una forma ordenada, una forma seria y que no se le dé a un funcionario un finiquito exprés, ¿verdad? Porque hay todo un proceso. Yo sé que hay muchos funcionarios que tienen 10, 15 años y ahí tienen problemas con la Corte de Cuenta, con reparos administrativos y patrimoniales y no se los han resuelto, porque van a Cámara y todo, pero en otros casos de altos funcionarios exprés les dan los finiquitos. Entonces vemos eso que hay que ver de qué forma se puede mejorar el funcionamiento de estas instituciones. También tenemos la sección de probidad, ¿verdad? Que en su momento, en el pasado, pues no actuó seriamente, sino que pues obviamente estuvo allá en el olvido. Y no es que el Estado salga beneficiado, al contrario, sale dañado totalmente, porque hay una investigación que va adelante y va a llevar a otros como la responsabilidades de dónde fue ese dinero. Incluso hasta hay posibilidades de sancionar a partidos como tal al que él pertenecía, ¿verdad? Yo lo dije anteriormente, de que se trata de cómo parar la investigación que puede llevar a derivar en responsabilidades concretas a dónde fue ese dinero. Y que, bueno, muchas veces se ha dicho pues al partido que estaba gobernando donde él pertenecía, que es el partido Iberén. Ahora, como FMLN realmente rechazamos toda esta negociación que lleve a la impunidad y exigimos que se devuelva lo robado, como se dice aquí en la Constitución, de ese enriquecimiento ilícito, del cual él solo puede devolver 25 millones de 300 millones. La investigación tenía que llegar hasta el fondo de todo esto, de tanto responsabilidades de funcionarios como aquellos que la investigación llevaba precisamente a... Alcanzar partidos políticos, dices. Sí. En el caso... No, pero es que no estamos discutiendo en el caso FUNE. Yo, cuando llegue ese caso, hablemos, pero ahorita estamos donde llevaba ya la investigación y se ve que ¡pum! Se corta, ¿verdad? Con un interés electoral y sobre todo el fiscal que quiere quedar bien, ¿verdad? Para hacer su reelección. Pero lo que ha demostrado, en este caso y en muchos, es la incapacidad de hacer prevalecer los intereses del Estado, tal como dice la Constitución. Los actos de corrupción son decisiones personales. Correcto. Entonces yo digo, y me gusta escuchar de mis colegas que ellos están diciendo de que le caiga todo el peso de la ley a los corruptos. Y yo por eso quiero aprovechar este espacio para pedirles que apoyen mi iniciativa que está en la Asamblea para el proceso de extradición simplificada que ya está en un acuerdo que firmamos en el 2005 pero que no se ha ratificado en la Asamblea y que más allá de ir del caso del expresidente FUNE permitiría que si algún funcionario o ex funcionario defrauda la hacienda pública o usa fondos del Estado y se apropia de ellos, podamos traerlos si es que se ha ido a refugiar en cualquier país de Centroamérica. A ver, Nidia, usted dice, sospecha que hay también más allá de lo que puede ser esa normal actuación de los partidos políticos de establecer acercamiento, ver cuáles de alguna manera pueden ser los coincidentes para dar los votos, intereses que van mucho más allá de la Asamblea Legislativa, ¿sí? Sí, mira, es que, bueno, desde que estaba el proceso como que ahí venía allá, ¿verdad? De que estaba, no estaba ni siquiera establecido en qué fecha exactamente entraban las listas de que envía el Consejo Nacional de la Judicatura, ya habían expresiones, expresiones de que se cambiaran las formas de elegir y que fuera un papel mucho más determinante de la sociedad. Nosotros inclusive en campaña ofrecimos un proceso constitucional para elegir a magistrados, ¿verdad? A la Corte Suprema. Ahí está la propuesta de que fuera el pueblo para equilibrar los poderes, ¿verdad? Y mantener realmente una independencia, cada uno en el mismo peso, ¿verdad? Todos electos por el pueblo. Porque ya estaban los debates, ¿verdad? ¿En qué papel, cómo iba a jugar la sociedad? Al final conocimos opiniones anticipadas sobre los candidatos que querían descalificar, inclusive se vetó dentro del Consejo Nacional, a dos que habían surgido electo democráticamente en elecciones internas de abogados, como fue el caso de Tito Celada y el caso de Ulises Rivas. Decía Nidia que hay de cuatro, es decir, de cuatro de los principales, de los cinco, porque son cinco propietarios y cinco suplentes, ¿verdad? Sí, acuérdate que uno en la sala, son cuatro, son de la sala de los constitucionales. O sea, si hay acercamiento, ya está casi, como decimos, a buen servo, ya a puntito de todo eso, ¿no? Yo creo que sí, hemos estado en esas bilaterales y creo que ya pronto estamos, solo en algunos casos, como recalcar que los cuatro o cinco nombres que ya casi tienen el apoyo de todas las fracciones y viene el proceso de deudicarlos, es decir, por capacidad, por mérito, en la sala de lo constitucional o en la sala de lo civil, que es un tan solo magistrado que falta en la sala de lo civil. Pero sí estamos claros que para nosotros no debe haberse vetado a ninguno. Estos acuerdos deben ser de cara a la población, de la capacidad, de la idoneidad y la independencia que pueda tener un funcionario que va a ser electo o que es electo por los diputados que deben de representar los intereses del pueblo. Y en ese caso, la justicia, que eso es lo importante. Yo creo que aquí, pues, el tiempo ya se nos agotó en decir de que ya podemos evaluar, ya esto ya debe de desentramparse para buscar entendimiento. Lo recalco, como gana, estamos listos para elegir a los cinco magistrados de la corte y los cinco suplentes para evitar que esté en la cefalía, la sala de lo constitucional. Esta mañana publicamos, o se publica, perdón, la cobertura de medios, colegas de los periódicos matutinos, FUSADES, el atraso de la elección de la sala viola derechos de ciudadanos. Obviamente, ¿no? Ya lo comentamos. Eso ya lo discutimos. Pero también hacía mención sobre algunos sectores, algunas personas que han colocado una demanda contra ustedes, incluso en la fiscalía, el abogado Carlos Nacer, llega a la fiscalía para que de oficio investigue el porqué del atraso que se está haciendo. ¿Qué piensan ustedes? No, está en todo el derecho de un ciudadano de ir a acudir a las instituciones, por eso es importante fortalecer la institucionalidad del país, y en este caso la fiscalía, para que vea cuál ha sido, ojalá nos investigaran a todos los diputados, y mire usted por qué se ha atrasado, ah, por esto y esto, hay que decirlo. Pero yo creo que es importante aquí tomar un tiempo como lo hizo Arena, ya de escudriñar hasta el último candidato, de los 30 candidatos, para ver si reúne o no las condiciones, porque muchas veces hay candidatos que fueron demandados, pero en la corte pleno no lo sancionó porque no ameritaba, pero tuvo un proceso abierto. Gracias nuevamente por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien, y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Diálogo con Ernesto López